...que nada... Y si, y si hablando, eso no lo dejo, porque mi público se lo merece, porque mi amor a los seres, se lo merece, que este grupo del mundo, es que uno del todo del mundo, y ese es lo único que sea americano. pero sabes que está bien en los retos pero si tú lo quieres ahorita mismo lucha 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 no engañes a tu público si apenas terminaste esta lucha mejor que entren y tráete de regreso y placer en sus manos